Eso, así me gusta, como suena esta guitarra, Pepe Rubio. Mmm, recorriendo el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Cajamarca. Aquí es donde llegaron los españoles y estamos aquí en la plaza central. Aquí es donde arrestaron a Linga, Tagualpa. Es una historia muy bonita que los iremos relatando. Vamos a mostrarles muchos lugares hermosos de aquí, como Cerro Santa Polonia, el cuarto de rescate, los baños del Inca y otras cosas más. Un abrazo muy fuerte y ¡nos vemos! Cajamarca es un lugar muy espectacular, mucha gente de descendencia española y bueno, les voy a mostrar un poco de la plaza de Cajamarquina. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos subiendo al Cerro Santa Polonia. Espectacular subida, yo no sé cuántas gradas se sube, pero ya siento que me estoy cansando bastante, nomás. Como pueden ver la imagen aquí de un campesino de Cajamarca. Como dicen los cajamarquinos aquí, está churrando. Estoy subiendo aquí al Cerro Santa Polonia. Miren, qué subida, pero de aquí se ve todo Cajamarca. Estamos subiendo aquí a donde está el trono del Inca. Este es el famoso túnel donde supuestamente hay una entrada entre Cajamarca y Cusco y ya está prohibido pasar por aquí. La verdad es un misterio, pero estamos en lo más alto de Cajamarca. Esta es una hermosa vista de la ciudad del Inca Atahualpa, Cajamarca. ¡Qué bonito está Cajamarca! De verdad impresionante es este valle. Perro Santa Polonia, estamos aquí en lo más alto de Cajamarca, como pueden ver. Cajamarca es un valle muy espectacular y de hecho desde aquí es donde gobernaba el Inca Atahualpa y sus ancestros. Chequen, chequen la magnitud de la... ese deleite para las vistas. ¡Qué bonito! Aprecien, aquí está el trono del Inca. Desde aquí es de donde gobernaba el Inca Atahualpa y sus antecesores. Es el trono, ahí está. Está la simbología del sol, del dios sol, el dios de los incas. Amigos, estamos aquí en el cuarto de rescate de Cajamarca. Para todos los que no saben, bueno, la entrada está a cinco soles. Aquí es donde el Inca Atahualpa ofreció mucha riqueza de oro para que lo pudieran liberar los españoles. Ahora nos vamos a los famosos baños del Inca. Amigos, ¿qué tal? Me encuentro aquí en los baños del Inca. Vamos a echar un vistazo aquí, es espectacular. Este es el pozo donde se bañaba el Inca con todas sus doncellas. La gente deja muchas monedas. Ahí seguro se bañaban todos los... Ahí como pueden ver, cómo lo siento, está caliente, está frío. Aquí están los pozos donde nace el agua, ¿verdad? Es un agua caliente. Dice que puedes traer tus huevos aquí. En cinco minutos salen zancochados. Ya ves, wow, qué bacán. Estos son los famosísimos baños del Inca. Está hirviendo el agua. Hirviendo el agua. Y es... Nace, nace así ahí. Wow, qué chévere. Amigos, aquí hay algo que les vamos a mostrar. Que acaban de descubrir aquí en los baños del Inca y Cajamarca. Este es un nuevo hallazgo aquí en los baños del Inca. ¿Qué tal, amigos? Ahora me encuentro aquí en las maravillosas ventanillas de YouTube. Hoy les voy a relatar. Vamos a ver videos. Y bueno, ahí vamos. Eso. Aquí estamos en las ventanillas de YouTube, amigos. Y en esta maravilla espectacular que se encuentra aquí en la región de Cajamarca, Perú. Y ahí vamos llegando a las ventanillas de YouTube. Aquí en Cajamarca, Perú. Un pequeño vistazo aquí desde las ventanillas de YouTube. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Estamos dando la vuelta porque ya no permiten entrar como antes. Que sí se podía. Y bueno, para entrar sería muy bonito para grabar adentro. Así que, ¿qué más nos queda? Esta es la prueba de que aquí es un cementerio. Ahí está la cabeza de un muerto. La calavera simboliza la muerte. Amigos, las ventanillas de Tusco en una conclusión. Y ha sido, en el pasado, el cementerio de los incas. Estamos aquí, en la catedral de Santa Catalina. Vamos a subir. Ya está. ¿Solid, se toca? Está automáticamente. ¡Wow! Espectacular. Estas campanas, miren. Qué impresionante. ¡Wow! Son campanas de bronce. Es automática. Están bien. Estas campanas grandísimas. Serán de bronce. Acá hay otra campanita. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Qué cierre! Es impresionante Wow, aquí estamos En el techo de la iglesia Wow, que impresionante Es una religión ¿En cuántos años crees que lo han hecho creer en esta iglesia? Es la llegada de los españoles ¿En qué año llegaron los españoles a Cajamarca? Exactamente, de esta fecha Wow, que chévere Mira, que chévere Mira, que chévere ¿Qué tal amigos? Bueno, ahora nos despedimos Y esperemos que en el próximo video Podamos redactar más lugares Ahora esperamos el viaje a México Y les estaremos dando mejor de Chiapas Un abrazo muy fuerte para todos Y Dios me lo bendiga No se olviden de suscribirse aquí abajo en mi canal Darle a la campanita Activar también Estoy muy bien